Brindo por las personas que derrochan simpatías Brindo por los que vuelven con las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Brindo por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos porque brindo Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria por el empate y por el fracaso Brindo por las canciones que van tocando la orquesta Brindo que caiga que caiga brindo porque el alma está de fiesta No es un momento triste ya que brindo por amigos Brindo por el futuro por la música y el vino Brindo por el futuro por la música y el vino Brindo por esta mesa por la buena compañía Brindo por la música y el vino Brindo por los domingos y por tantas alegrías Brindo por los acordes que han reunido estos amigos Brindo por la música y el vino 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 Brindo por la música y el vino